Mr. Salazar here, Papi Rico of Wrestling, here in Peru, chico. Estoy aquí en el Peru, la razón que estoy aquí en el Peru, buscando los mejores luchadores. Por eso que el 17 de julio yo voy a estar en la RWA, porque yo sé que aquí hay luchadores que han estado alrededor del mundo, chicos, en Japón, en México y todas partes de Sudamérica. Así que el 17 de julio, estén ahí en la RWA, que Mr. Salazar va a estar ahí. ¡Arriba los latinos y arriba Mr. Salazar!